DINOSAURIOS Señor Rex, ¿sabe usted cómo desaparecieron los dinosaurios? Cretácico, un día de calor, dinosaurios migraron, se fue el mar alrededor Buscando comida y nueva compañía, lentamente poblaron el planeta Así se conocieron, ladrón, veloz y Rex, podrás imaginar el alboroto después Los más grandes migraron con dolores de cuello, y triceratops con fractura de cuerno Fueron los mosquitos, no un meteorito, mosquitos chupa sangre, hicieron los dinosaurios mortales Las cosas cambiaron en el planeta, dinosaurios sufrieron dolencias secretas Velociraptor con artrosis por correr, y Rex con artritis por carne y con B Diplodocus tuvo un gran dolor de espalda, los más grandes con dedos deformes Aunque parecían los amos de la tierra, todos se enfermaron, llegó el fin de su era Fueron los mosquitos, no un meteorito, mosquitos chupa sangre, hicieron los dinosaurios mortales Fueron los mosquitos, no un meteorito, mosquitos chupa sangre, hicieron los dinosaurios mortales La tierra se calentó, mosquitos chupa sangre, abundaron por todas partes Trajeron malaria, fiebre amarilla, dengue y parásitos intestinales Fijaron dinosaurios por cantidades, los dinosaurios murieron sin cura posible, fueron mortales, eso suena increíble Fueron los mosquitos, no un meteorito, mosquitos chupa sangre, hicieron los dinosaurios mortales Y así termina esta historia, el más pequeño venció al más enorme Nunca le temas a un terrible rugido, mejor temerle a un discreto zumbido Música 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 Música